Mira así como voy a preparar el taco. Hola amigos, este, aquí estamos haciendo una... ¿Qué estamos haciendo, mamá? Unos taquitos rapidito. Es que fuimos a la Costco y ya tenemos mucha hambre y también este... queremos tratar de comer un poquito más saludable. Bueno, y... cerramos este que son como pito breads. No sé cómo les dicen. Y aquí tenemos lo que le vamos a poner. Y así lo vamos a hacer, mira. A mi mamá que les va a enseñar a cómo... Tarda en sonar la larga. Perdón aquí el tiradero que tenemos. Es que ya estamos de carrero, amiguitos. Ajá, estamos de aquí de... Estamos de carrera calentadita así. Esta no está muy de dieta, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué taco, Bel, ni qué nada? Una comida rapidita y sencilla. ¡Ah! Perdón, amiguitos. Es que se los prendió la alarma. Porque teníamos el fuego muy alto de la estufa. Pero aquí está el resultado cavado. Mira qué rico. Muy rico. Y este... Yo... Voy a comer con la salsita aquí que hizo nuestra amiguita Leti. La cocina de Leti. Sí. Mami. Vamos a ver, digo. Ah, espérate. Amiguita. Espérate, es que no se ve. Son. No puedo. Ya están nalgando. Dejá, prende la alarma. Ajá, nalgo para acá. No puedo. Esta salsita, salsita matcha que... Ya me trajo mi amiguita... Mi amiguita Leti. Tan chula. Está bien rica. Que a todo el mundo le gustó. Así que... Está... Como dice mi amiga, tres piedras, ya se lo copié. Y sí, ahora para todo ando diciendo... Y como dice mi amiga, tres piedras, tres piedras. Pues está muy rica su salsita. Salsa matcha y va con todo. Oye, a mí me encanta con quesadillas. Con quesadillas yo. Con quesadillas y espinas. Oye, está bien rico este carrito que me dio también. Sí. Tres cucharitas. Sí. Espero que puedan ver, es que hay como mucha luz. Oye, su cucharita. Sí. Me encantó. Muy rico. Y este... Bueno, amigos, vamos a comer aquí. Mmm, qué rico. Oh, my God. Bueno, Denise, enséñale a Denise. No. No, no, haces no. No, no, no. No, no, nada. Mi serie. Bueno, eso es baño. ¡Suscríbete! 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 No me voy a pegarle, espérense. Cuidado, Dani. Mira. No, yo aquí no les dejo. Oh, my gosh. Yo voy a cantar la canción. No, se metan con mi hijo. No, se metan con mi hijo. Es un ejercicio, no es para pelear. Dale, Denise, dale, Denise. One more time. No, 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 no. A ver, yo le doy. No, 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 no. No, yo no le voy a tocar un poco. No, dale, mi hijo. Mira, como aquí. Como aquí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!